No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, está por ahí, ¿a qué te vas a decir? Pues lo que César me dijo, no, que si no puedo, que si no puedo, es que tú crees, y le digo, César, use the bus, y César lo que tú digas, y un papá llegó, en la temporada ya, y luego después de la segunda semana decían el profesor. No sé, o sea, las corridas son exclusivas para los jugadores, y para los hombres de los papás. Aceptar es el reto de ser nuestros profesores, y lo hiciste con paciencia y dedicación, gracias por ser parte de nuestro éxito, y fue muy importante, ¿por qué? Sobremos lo mismo, esto no es cuestión de meterse en el campo a hacer cartazos, y a topar, y a dar el golpe, y a correr, y a ser turistados. Es cuestión de tener la inteligencia, de poder jugar el juego del fútbol, tener la inteligencia de poder sobrevivir, y ser un éxito en la vida. Y el profe, nos ayudó a todos ustedes a hacer eso, que uno está aquí, pero estoy para allá, para el tema. Seguimos entonces, a dar dos placas, y la corda representada. A dos personas, y todo el mundo siempre piensa, pues, en el coach, en el coach, en el coach, en el coach, en el coach. Yo anoche estuve en una reunión, yo anoche estuve en una reunión, que fue en los puertos. El coach dijo, en aquella reunión anoche, que yo no tiene nada que ver con Kiwi. Dijo, si mis assistant coaches, no coachean conmigo, yo no coacheo más. Son dos personas, son dos personas, contemporáneas, totalmente compuestas, pero en el coach, aquí será un complemento muy grande, para que todos ustedes, todos ustedes, puedan seguir, y llegados, digamos. Por tu excelente labor, como assistant coach, por tu tiempo, esfuerzo, dedicación, apoyo incondicional a tu equipo. Gracias por ser partícipes de la primera temporada. Y la cosa, señora, es que todos ustedes, como padres, tienen que pensar, tienen que saber, tienen que aceptar, ustedes como abogadores. A ninguno de estas personas, se les paga ni un peso, ellos donan su tiempo, ellos donan su tiempo, para que ustedes, puedan hacer lo que estén haciendo. Esto es para William Rodríguez, y José Correa. ¡Hasta, ahorita son de colección! ¡Madre! ¡Wow! ¡Las, las portumbis, como dicen en inglés, el último, no significa que sea último. Mi importancia, y Sandra y yo llevamos hijos, hay papás que se creen que Sandra y yo somos aquí, pero todavía no va a ir, saludos a la señora. Vuelvo, vuelvo y repito, vuelvo y repito, la voz que estos caballeros hacen, señores, es bien fácil criticar, es bien fácil criticar, siempre es fácil decir, está haciendo, no, lo está haciendo mal, no, que mi hijo es el otro, no, que mi hijo es el otro, señores, lo que estos caballeros hacen aquí, aquí están esos hombreros. Y aparte de que es único, aparte de que es único, vuelvo y repito, insisto en eso, no se les paga, es más, les cuesta dinero a ellos hacer lo que estamos haciendo. Y César me llama la primera semana de la temporada, me dice, pero Ricardo, el juego del campeonato, yo no sé si vamos a llegar o no, pero el juego del campeonato, pero, pero, yo no puedo, señores, señores, lo que hizo, no lo hace nadie, porque todo el mundo espera hasta el último día antes, mirad, para que ellos no están aquí, este caballero, este caballero, desde el principio de temporada, me dio a mí, la semana del campeonato, yo no puedo estar, porque el gozo, no lo permite estar, aquí, nacente. Y le dije a este caballero, tú vas a llegar al campeonato, el equipo que va a llegar al campeonato, hacemos los arreglos, cuando lleguemos a esa última semana. Y él no pudo estar la semana, de la práctica, pero estuvo hecho un campeonato. Y es su primer campeonato. Es el primer campeonato de ellos, pero va a ser el último. Con tu compromiso, esfuerzo y dedicación con tu coach, con inspirarte a desarrollar el máximo, y los de potencia como vocadores. Con enseñarte con disciplina, disciplina y consistencia, se llega a la excelencia deportiva. Gracias por diarnos al campeonato, y hacer de esta una temporada inolvidable. El señor César Soprano. Palabras finales, las palabras finales, ¿verdad? ¿Qué pasa? El señor César Soprano. Claro, para alguna pieza, porque yo le digo, mira, no te preocupes, pero que vamos a poner eso cuando llegue el momento. La pregunta se queda. La mente sigue la antes, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? No sé, aparte de eso, este año en los Dolphin se creó una posición nueva. De una persona. Porque yo soy el marco de la película, pero está mucho aquí. Gracias. 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 Gracias.